y con una bella familia, Mariana, su hija, Sanaira, su cuñada, hermana de Mercedes, y aquí está la gran Mercedes, su esposa. Un hombre con una familia hermosa, un buen padre de familia, un hombre honorable y honesto, un hombre al que yo les pido que le demos todo nuestro apoyo, porque hoy, a 71 días del 28 de julio, Venezuela tiene, no solo un candidato, sino el próximo presidente de Venezuela. Hoy, el imperialismo tiene su candidato. Es un monigote, es un títere. Ese candidato es el candidato de los que pidieron sanciones, de las que pidieron sanciones, de los que pidieron bloqueos, de los que pidieron invasiones, de los que no permitieron que llegaran las medicinas a este país, que no querían que el pueblo se vacunara. Ese es el candidato de los que no querían que el pueblo recibiera alimentos. Ese es el candidato de los apellidos. Es el candidato de la burguesía. Es el candidato de los odiadores, de los que odian. Es el candidato de los vendepatrias, de los que no les importa absolutamente el destino de esta patria.